Manos hacia arriba, manos hacia abajo, como los gorilas, todo el mundo tronando palmas. Manos hacia arriba, manos hacia abajo, como los gorilas, todo el mundo tronando palmas. Manos hacia arriba, manos hacia abajo, como los gorilas. Manos hacia arriba, manos hacia abajo, como los gorilas, todo el mundo tronando palmas. ¿Cómo le hacen los gorilas? ¡Ah, qué bonito, qué bonito, va a dar ese pollito! ¡Echa pollito a tu! Hijo de la pancha. ¡Es la pésil! ¡Es la noma! ¡Mi amor! ¡Sí, mi amor! ¡Mi amor! Dice que se siente. Dice que se siente.